Me dicen por ahí que desde hace tiempo yo ya te perdí Que me olvide de las noches que te comí Pero dile a tus amiguitas que yo soy el que te quiere Que pase lo que pase siempre te prefiere Y ale saber al cobo ese que ya no te espere Que tú te vas conmigo una noche de placer y de castigo Desde ya te lo digo, me la como así Que tu amiguita te tiene envidia porque me tira rollo a mí Que me vio cuando te desvestí Pero sabes que soy tu wanna be Y con ese cuerpecito me pone contento, no le miento Cuando le digo que la sigo para ver si se va conmigo Me dice, hey, como tú no me lo hace ningún güey Soy su everyday, quiero verla contra la pared No es una puta barata, pero si salvaje como gata En la disco no baila bachata, que este perro las ganas le mata Si me vuelve loco cuando lo menea, dime que oficio empleas Y es una diablita cuando se excita Venga mamacita, que tengo lo que necesitas Y es una diablita cuando se excita Venga mamacita, que tengo lo que necesitas Pero dile a tus amiguitas que yo soy el que te quiere Que pase lo que pase siempre te prefiere Y dale saber al bobo ese que ya no te espere Que yo soy su tintín A ver quién aguanta más en el ring Tú con tu vestidito corto Nunca la misión aborto Y déjate llevar Que nos vamos a navegar por el Caribe Y no te vestimos a solas Cuando nos acarician las olas Sabes que me descontrolas No importa la hora para que en el tubo muevas la cola Soy tu Pancho Pistolas Sabes que no miento Si digo que en tu booty no pienso Baby sabes que ese fue el comienzo de esta locura Cuando me tocas es una tortura Y si me besas mami que dulzura Vale verga lo que la gente murmura Que tu estas dura Ey, ey Y es el Fredrion del beat Latido Boom Studio J Bram Haciendo música real Dímelo flaquita 502 Estamos imparables ¿Oíste bebé?